En el mundo incierto de hoy, la única certeza es el cambio. Para sobrevivir y prosperar, las empresas y sus sistemas deben adaptarse rápidamente. Los sistemas costosos, difíciles de integrar y rígidos, obstaculizan su potencial. Las personas son el alma de las organizaciones. Es ineficaz, lento y confuso tener las herramientas incorrectas o estar atado con sistemas que no se adaptan. Inevitablemente el desempeño se estanca y el compromiso de los empleados se desvanece. Necesitas tecnologías de gestión del talento que se adapten a la organización y permitan a los empleados aprender, participar y desempeñarse con todo su potencial, formado, conectado y alineado con los objetivos de la empresa. Con Totara Talent Experience Platform puedes construir un mejor lugar de trabajo, aumentar la resiliencia y prosperar en el mundo cambiante de hoy. Las tres partes de la Talent Experience Platform se combinan para potenciar las habilidades, asegurando que aprenden, participan y se desempeñan alineados con la organización. Totara Learn, el sistema de gestión del aprendizaje en el que ya confían miles de organizaciones en todo el mundo. Mejora las habilidades de los empleados con el poder y la flexibilidad para brindar un aprendizaje transformador. Totara Engage, la plataforma de experiencia de aprendizaje que motiva y cohesiona a los alumnos utilizando el poder de la colaboración y el aprendizaje informal para alcanzar su máximo potencial. Y Totara Perform, el potente sistema de gestión del desempeño que impulsa la productividad del entorno laboral en cualquier momento y lugar. Combinados, forman una experiencia unificada que reúne todas las áreas críticas que necesita una organización para crecer en este nuevo mundo. Aprendizaje, compromiso de los empleados, colaboración, alto desempeño y, en última instancia, productividad. Visita nuestro sitio web para descubrir cómo podemos ayudarte a mejorar tu organización, aumentar la resiliencia y avanzar en este mundo tan cambiante. Visita nuestro sitio web para descubrir cómo podemos ayudarte a mejorar tu organización, aumentar la resiliencia y avanzar en este mundo.